Si, si, ja, ja, con más fuerza que nunca Los abogénicos de Santa Fe Si al olvidarte más te recuerdo, si al olvidarte me desespero Si al olvidarte más yo te amo, ¿qué será de mí? Las hojas secas hoy me recuerdan, de que es otoño no estás conmigo La dulce brisa me trae recuerdos, no estás conmigo Sueño lejano, gris de recuerdo, sombra de sueños, tiernas, caricia Sin ti la vida no me sonríe, si tú supieras cuando te quise, volverías a mí Sueño lejano, gris de recuerdo, sombra de sueños, tiernas, caricia Sin ti la vida no me sonríe, si tú supieras cuando te quise, volverías a mí Si al olvidarte más te recuerdo, será porque te quiero Para vos, Estelita Vega Miguel Romano, el auténtico Bucaracha Si al olvidarte más te recuerdo, si al olvidarte me desespero Si al olvidarte más yo te amo, ¿qué será de mí? Las hojas secas hoy me recuerdan, de que es otoño no estás conmigo La dulce brisa me trae recuerdos, no estás conmigo Sueño lejano, gris de recuerdo, sombra de sueños, tiernas, caricia Sin ti la vida no me sonríe, si tú supieras cuando te quise, volverías a mí Sueño lejano, gris de recuerdo, sombra de sueños, tiernas, caricia Si a ti la vida no me sonríe, si tú supieras cuando te quise, volverías a mí Rubén, Rubén, Tito, Ramírez, yes Luzona, Beto, Chiquitungui, renegado al bondigo Música 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 Música